A veces no puedo evitarlo y me pongo sentimental Sería bonito que estuvieras y no tener que recordar Creo que no quiero superarlo, no quiero un segundo olvidar Los dos cogidos de la mano, sería bonito una vez más Tengo los huevos cargados de amor Tengo los huevos cargados de amor Y cuando escupen, dibujo un corazón Y cuando escupen, quieren llegar al sol Y cuando escupen, dibujo un corazón Y cuando escupen A veces no puedo evitarlo y me pongo sentimental Sería bonito que estuvieras y no tener que recordar Creo que no quiero superarlo, no quiero un segundo olvidar Los dos cogidos de la mano, sería bonito una vez más Tengo los huevos cargados de amor Tengo los huevos cargados de amor Y cuando escupen, dibujo un corazón Y cuando escupen, quieren llegar al sol Y cuando escupen, dibujo un corazón Y cuando escupen Tengo los huevos cargados de amor 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 Gracias.